Hoy tenemos una preciosa idea de reciclaje para adornar tu hogar o para regalar en estas fiestas. Empezaremos colocando cinta de carrocero o cinta de pintor en la zona donde no queramos pintar. Yo voy a marcar un poco más arriba de la mitad del bote con esta cinta de carrocero, intentando que quede lo más recta posible. Igualmente cojo un segundo trozo de cinta y lo coloco un poquito más abajo y también intentamos que quede recta. En el otro bote voy a poner la cinta de carrocero hacia abajo para dejar esa zona sin pintar. Una vez colocada la cinta de carrocero voy a proceder a pintar con pintura a la tiza. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación, así que podemos pintar directamente sobre el cristal. Y vamos pintando las zonas delimitadas con la cinta de carrocero en los dos botes. Si quieres utilizar pintura acrílica necesitas aplicar primero una capa de imprimación o gesso, para que la pintura se quede bien adherida en el cristal. En este caso no lo hemos hecho porque la pintura a la tiza no tiene ningún problema en adherirse sobre una superficie como la del cristal. Las tapas de los botes son de plástico, así que en este caso sí que tenemos que aplicar una capa de imprimación o gesso. Yo en este caso estoy utilizando imprimación todoterrens. Con silicona caliente y unos moldes de flores voy a hacer una decoración para estos botes. Ya sabéis que la silicona caliente también sirve, al igual que la porcelana fría, para hacer figuras en los moldes de silicona, ya que la silicona caliente no se pega sobre los moldes de silicona. Como veis es muy fácil, simplemente tenemos que llenar el molde con la silicona caliente y esperar un poco a que se enfríe. Recortamos el sobrante y quitamos los higuitos que quedan de la silicona. Y ahora vamos a pegar todas las decoraciones que hemos hecho en la tapadera de los botes. La vamos a pegar con silicona caliente. Para no quemarme me ayudo con este dedín de silicona. Voy a pegar primero ese círculo de flores y después voy a rellenar el centro con otras flores pequeñitas que también he hecho. Voy a hacer lo mismo en las dos tapaderas de los botes. Una vez pegada la decoración voy a pintar las dos tapas del mismo color que pinté los botes. Tenemos que prestar especial atención en meter el pincel por todos los huecos que haya para que no quede ningún lado sin pintar. Para la decoración de este trabajo voy a utilizar un pañuelo de papel. Ya me habéis visto en algunos vídeos, lo he explicado. Los pañuelos de papel se utilizan igual que las servilletas. Recortamos con un pincel y un poquito de agua la zona por donde queremos recortar. La rompemos y quitamos las dos capas blancas de detrás. Ya os digo, se utiliza igual que una servilleta. La diferencia es que en un paquete de pañuelos vienen bastantes pañuelos, unos 10 o 12 pañuelos y que todos traen la misma decoración. Si vais a decorar algún objeto que tenga mucha decoración pequeña, os interesa utilizar un paquete de pañuelos de papel porque tiene muchísimos adornos del mismo tema. Con un punzón me voy a ayudar para levantar la cinta de carrocero, con mucho cuidado de no romper la zona que hemos pintado. Fijaros que queda especialmente delineada y muy limpio el corte. Para eso se utiliza esto, para hacer pintar de una forma donde haya líneas y tengamos o queramos sacar una línea recta. Una vez hayamos quitado toda la cinta de carrocero, vamos a proceder a hacer el decoupage. Como veis, pegamos la servilleta o en este caso el pañuelo sobre la zona donde habíamos pintado. Aplicamos el pegamento para decoupage con un pincel ancho y plano, que lo que hace a la vez de aplicar el pegamento es que va planchando la servilleta. Y de la misma forma vamos a continuar decorando todas las zonas donde habíamos pintado. Si os fijáis bien, he elegido un dibujo, digamos, alargado, un diseño alargado de servilleta o de pañuelo para la zona que había pintado de forma alargada. De la misma forma continuamos decorando el segundo bote. Fijaros que coloco la servilleta o el pañuelo en la zona donde está pintada. He cortado algunos trozos de pañuelos alargados y otros más anchos. Con pintura a dedo voy a aplicar pequeños toques sobre los relieves para resaltarlos. Si no tenéis este producto podéis hacer la técnica del pincel seco, que consiste en mojar el pincel en muy poquita pintura, un pincel con cerdas duras y pasarlo por encima del relieve sin apretar. Solamente para que se marque todo lo que es el relieve. Y ahora vamos a pintar como una especie de encaje alrededor de todo el decoupage. Fijaros con este producto podemos pintar con un poquito de relieve. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo y códigos de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Y de esta forma vamos a ir decorando cada uno de los gotes. Pintamos como unos medios círculos y en el centro un puntito. Este mismo producto también lo podéis encontrar en negro, en dorado, en plateado. Así que podéis utilizar el que tengáis. Continuamos aplicando sobre toda la superficie del cristal y donde hemos puesto el decoupage una capa de craquelador de dos componentes. Empezamos con el componente número uno y lo dejamos secar. Transcurrido el tiempo de secado aplicamos el segundo componente por encima de donde aplicamos el primero. Y también vamos a esperar que seque para que se cristalice y craquele bien. Para resaltar el craquelado voy a aplicar cera de color dorado. Lo aplico con un pequeño trocito de tela y la extiendo bien para que la cera penetre en el craquelado que hay sobre el cristal. Y como podéis apreciar, ¿veis cómo va entrando la cera en las grietas del craquelado? Este efecto me encanta. Y para que los dos botes no sean iguales, voy a hacer lo mismo pero con cera perlada. Es el mismo sistema, la misma forma de aplicación, pero el color queda diferente. En el otro bote va a quedar las grietas doradas y aquí va a quedar blanca. Pero esto simplemente lo hago para que veáis cómo queda de una forma o de otra. Vosotros si no tenéis cera blanca, pues lo hacéis todo con cera dorada. Incluso también se podría hacer con cera de esta que trae betún de judea, cera de envejecer. Lo que pasa es que así el tarro quedaría bastante oscuro. Ya lo dejo a vuestro gusto. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!